¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Vamos a por ese miércoles Semana de actualidad, se vienen cositas y la dirección deportiva parece que está a punto de caramelo Y hoy venimos a hablar de una de las últimas noticias que se han salido acerca de todo lo que va a rodear el nuevo proyecto del Real Valladolid que es la figura del director deportivo En las últimas horas, varios medios tanto de Valladolid como de Zaragoza han dado a Lalo Arantelli como el siguiente director deportivo del Real Valladolid está a punto de cerrarse y yo podría hacer el típico vídeo en el que digo las cuatro cosas que me he leído de él lo poquito que sé pero he decidido dar un paso más he decidido llamar a dos compañeros y dos amigos como son Willy Maisterra compañero de Jugones de la Sexta y Sonia Gaudioso compañera de Marca en Zaragoza corresponsal allí dos expertos del Real Zaragoza que han venido aquí a explicaros a vosotros quién es Lalo qué balance tiene y sobre todo cómo encajaría en el Real Valladolid así que no os entretengo más dejad un buen like suscribiros si no estáis suscritos y disfrutad con estos dos cracks que os traigo hoy aquí al canal ¿Qué tal Samu? Bueno pues Lalo Arantelli una opción bajo mi punto de vista muy interesante para el Real Valladolid después de su paso por el Real Zaragoza en el que es verdad que se le recuerda con muchas luces y muchas sombras grandes aciertos unidos también a fallos muy sonados pero donde yo saco cosas muy positivas del director deportivo porque no olvidemos que en el Real Zaragoza fue el responsable de traer a hombres como Borja Iglesias Luis Suárez Poado que ahora lo está reventando con la Sub-21 Cristian Álvarez uno de los mejores porteros de la categoría y todo eso llegó de la mano de Lalo en el caso incluso de Borja Iglesias siendo jugadores no muy conocidos que jamás habían jugado en su segunda Borja Iglesias venía de un filial y todos sabemos lo que pasó después eso insisto fue mérito de Lalo y otra de las cosas positivas que yo creo que si va al Valladolid fomentará mucho es el tema de la cantera es un director deportivo que fortalece muchísimo este área de los clubes en el Zaragoza cuando llegó la ciudad deportiva estaba prácticamente devastada por los años de Agapito y bajo la dirección de Lalo se subían muchos jugadores al primer equipo y muchos de ellos ahora están en primera división por ejemplo Raúl Guti Alberto Soro Pep Diel que está en el extranjero en el Copenhague y otros se asentaron en el primer equipo pues como Nieto o Clemente entonces yo creo que Lalo en el Valladolid fomentará muchísimo el tema de la cantera aspectos negativos pues por ejemplo la elección de los entrenadores ese fue sin duda su hueso en el Zaragoza no estuvo nada acertado pues bueno apostó numerosas veces por entrenadores pues que no funcionaron pues por ejemplo Lucas Alcaraz Rubén Baraja esta temporada y Diáquez tampoco funcionó que se le terminó destituyendo y eso es verdad que fueron apuestas de Lalo que no funcionaron entonces pues bueno el Valladolid ahora está un poco inmerso en ese proceso si Lalo termina finalmente en el Valladolid veremos qué papel juega con la elección de los entrenadores desde luego en el Zaragoza a excepción de Víctor Fernández y bueno y Nacho González pero que al principio tampoco funcionó mucho no estuvo nada acertado y bueno lo que más le ha penalizado a Lalo sin duda ha sido esta temporada Lalo es el responsable las cosas como son de haber diseñado la que puede ser la peor plantilla en la historia del Real Zaragoza que le terminó costando su puesto pues a finales de año bajo mi punto de vista bueno creo que se fue demasiado injusto con Lalo porque no olvidemos lo tarde que terminó el año pasado el play-off por todo el asunto del Fuenlabrada y Lalo apenas tuvo unas semanas para diseñar la plantilla con un presupuesto que es verdad que no es el más bajo de la categoría pero tampoco es uno de los presupuestos más altos para luchar por el ascenso entonces hizo una apuesta ha salido de forma nefasta estuvo especialmente mal con el tema de la elección de los delanteros este año en el Zaragoza cuyas cifras goleadoras son ridículas y bueno pues eso le terminó costando el puesto pero si somos justos y cogemos todo su trabajo a lo largo de estos años yo me quedo con cosas muy positivas y por eso creo que puede ser una opción interesante para el Valladolid y también importante su trabajo en el West Country de ir al Zaragoza fue el que puso los cimientos para el primer ascenso del equipo alto aragones de su historia jugadores como Chimi Ávila o el Cucho Hernández ese trabajo creo que también hay que destacar así que bueno mucha cantera con Lalo habrá algún fichaje también algún descubrimiento bueno como hizo en el Zaragoza con Borja Iglesias Luis Suárez así que yo creo que es una opción muy interesante para el Real Valladolid bueno te cuento un poco los pros y contras que tiene Lalo Ante como director deportivo tras su paso por el Real Zaragoza bueno lo positivo puede ser que sea un o es director deportivo que apuesta por la cantera también puede ser influenciado por el poco presupuesto que tenía aquí en el Real Zaragoza en el Valladolid sería otra historia pero aquí sí que hay futbolistas en primera división que han salido de la cantera porque le dieron la oportunidad en el Real Zaragoza como por ejemplo Soro Guti o el propio Pep Biel que está jugando ahora en el Copenhague y bueno en el aspecto negativo podría decir que no es un director deportivo que elige bien a los entrenadores aquí apuesto por Nacho González que no acabó saliendo bien de hecho se marchó desde que acabó el primer año o firmó por el deportivo para el año siguiente y hubo bastante polémica su sustituto al año siguiente fue Immanuel Idiáquez que duró unos meses luego apuesto por Lucas Alcaraz hasta que llega Víctor que bueno que viene por otros cauces con Víctor quizá no se sintió del todo cómodo porque Víctor era un entrenador que tenía voz y voto que imponía bueno que pedía cosas y quería estar dentro de la configuración de la plantilla y pedía ciertas cosas quizá con otros entrenadores que él ha traído vivía más cómodo este año apuesto por Rubén Baraja y cuando se destituyó a Baraja pues apuesto por Iván Martínez que venía del juvenil y quizá se adelantó un poco en el tiempo no estaba preparado para dirigir ya en el primer equipo pero bueno la verdad es que en esos aspectos no estuvo muy acertado y luego también es un director deportivo que le gusta apostar por futbolistas desconocidos de mercados menores y bueno cuando estás peleando por el ascenso pues puedes tener una o dos apuestas pero en los últimos años ya aquí venían seis, siete futbolistas que realmente muchos no daban el nivel en el primer año apuesto por Papu Nasvili por Oliver Buff que bueno al final salieron por la puerta de atrás es verdad que Papu hizo un buen año pero el primer año pero luego ya se desinfló y bueno este año con los delanteros tampoco ha acertado atrajo a Buki y a Toro Fernández y bueno se han ido con cero goles entre a mí que es uno de los fichajes suyos también de la mano un poco de Víctor que fue el que eligió de la terna de Lalo pero bueno luego también hubo polémica con la salida de Kagawa que Lalo se empeñó en que tenía que salir porque no tenía hueco deportivo en este Real Zaragoza y bueno le pagaron todo el año un equipo como el Zaragoza que no va muy bien económicamente pues la verdad es que llamó la atención que no tuviera sitio Kagawa y que ti malo pagues para que se marche es un director deportivo que también que le gusta estar mucho en el día a día del equipo entrar al vestuario hay entrenadores que no le gustan hay entrenadores que no le gustan entonces bueno esperemos que que si va al Valladolid que tenga suerte y que bueno que os ayude a subir a primera división que es lo que quieren todos los equipos que están allí y hasta aquí el vídeo de hoy chicos espero que os haya gustado ya conocemos un poquito mejor la figura de Lalo que todo apunta a que va a ser el nuevo director deportivo del Real Valladolid y como os he dicho al principio del vídeo me dais mucho apoyo con una suscripción y con un like así que ya sabéis y como siempre estad al tanto porque van a venir muchas cosas y para eso tenéis que estar pendientes ¡Gracias!